Gracias, presidente. Nosotros siempre, desde hace muchísimo tiempo, hemos planteado exactamente lo mismo. Hemos dicho que los fondos del Estado tienen que ir a la educación dependiendo siempre de la calidad de la institución y ayudando a aquellos que más lo necesitan. El acuerdo que nosotros estamos alcanzando hoy día avanza fuertemente en esa dirección, aunque obviamente todavía hay puntos que, como en todo acuerdo, nosotros no compartimos. Y yo quiero diferenciar el planteamiento en dos partes distintas. La primera es el financiamiento que va directamente a las instituciones, que es lo que se conoce por aportes basales. El año pasado, el gobierno de la presidenta Bachelet separó por primera vez el aporte basal que va a las universidades estatales del aporte directo a las instituciones de privadas tradicionales, lo que es conocido como el G9, la Universidad Austral, la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Concepción. El año pasado se dijo que esto no iba a producir una diferenciación en el trato hacia esas universidades. Este año sí se notó esa diferenciación. ¿Qué fue lo que sucedió? A las universidades estatales se les entregó los fondos del aporte fiscal indirecto, que desapareció, se les entregó completo, y se les entregó completo también el crecimiento del 5% en los aportes basales. Al revés, las universidades privadas tradicionales no se les quitó el aporte fiscal indirecto y tampoco se les entregó el crecimiento del 5%. Desde nuestro punto de vista, este es un trato discriminatorio hacia instituciones de calidad que son tremendamente relevantes en las regiones. Y es por eso que la semana pasada nosotros votamos en contra del presupuesto basal de las universidades estatales. Quiero decir, señor presidente, que esa discriminación sigue estando en el presupuesto y que nosotros seguimos no estando de acuerdo con esa discriminación. Y de hecho, ayer, cuando el gobierno aumentó aún más los fondos que van a las universidades estatales, nosotros hicimos el planteamiento con mucha fuerza de que esto no era posible de aprobar de la manera en la que lo estaban planteando, excepto que, de alguna manera, se hiciera un gesto hacia las universidades privadas tradicionales de regiones. Logramos dos cosas en esta línea, señor presidente. La primera es que respecto a la gratuidad, se estaba planteando que sólo las universidades estatales podían aumentar la matrícula más que el 2,7%. Esto era nuevamente una restricción hacia las universidades privadas tradicionales. ¿Qué logramos ayer, señor presidente? Que esa restricción, que no estaba para las universidades estatales, tampoco esté hoy día, para las universidades privadas tradicionales, siempre, por supuesto, con el acuerdo del Ministerio de Hacienda y de Educación, porque significa fondos. Primera restricción que nosotros ayer logramos levantar para las universidades privadas tradicionales y las demás del sistema. Pero adicionalmente, logramos algo, aunque no era lo que queríamos, de aporte adicional para las universidades privadas tradicionales. Es poco, sí, pero por lo menos logramos un gesto. 500 millones que van directamente a las universidades privadas tradicionales, ahora sólo de regiones, sólo de regiones. O sea, directo a las universidades que los senadores de regiones nos importan especialmente, la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, la Universidad Federico Santa María, por sólo nombrar tres. ¿Estamos de acuerdo con la separación de los fondos? No, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Sin embargo, señor presidente, vamos a honrar nuestra palabra tal como lo dijimos, votando a favor, porque en un acuerdo siempre se gana algo y se pierde algo. Segundo, señor presidente, respecto a las ayudas estudiantiles. Nosotros siempre hemos planteado, siempre desde Chile Vamos, que en las ayudas estudiantiles tenemos que mirar el estudiante, no dónde estudia, el estudiante, porque esta es una ayuda que va directamente a las personas. Y no puede ser que dos hermanos que tengan el mismo nivel socioeconómico, uno recibe una beca que le cubre totalmente el arancel de referencia de dos millones cien pesos, y el otro que va a una universidad que no está dentro de las instituciones electas por el Estado, no recibe esa beca, sino recibe una beca de un millón ciento cincuenta. Así, señor presidente, con esa discriminación venía este presupuesto. Y nosotros le dijimos al Ejecutivo que esto era injusto, tan injusto que no estábamos dispuestos a aprobarlo. Y es por eso que entramos en la negociación con el Ejecutivo, porque nosotros queríamos romper la injusticia que permanentemente ha existido en nuestro sistema de ayudas estudiantiles. Queremos igualdad de trato, señor presidente. Queremos que se termine la injusticia hacia los estudiantes, especialmente esa discriminación que tanto duele hacia las familias de clase media y hacia las familias más vulnerables. Ya no queremos más que en una familia haya un alumno, un joven, que pueda ir a la universidad sin tener que pagar un adicional, porque recibe una beca de dos millones cien, y otro alumno que sí tenga que pagar en la diferencia, probablemente con un crédito, porque recibe solamente una beca de un millón ciento cincuenta, porque decidió que en vez de ir a estudiar a la Universidad de Chile, va a ir a estudiar a la Universidad Diego Portales, porque quizá la carrera que más le gusta, los profesores que más le gustan están en esa universidad y no en la Universidad de Chile. Pero adicionalmente, señor presidente, en el caso de las becas de los centros de formación técnica y los institutos profesionales, quiero decirle que la discriminación era incomprensible, porque aquí no solamente se trataba de las instituciones, sino que la mezcla era incomprensible también para los estudiantes. Logramos, señor presidente, realmente un cambio que es muy profundo. Hoy día, en todo nuestro sistema de ayudas estudiantiles va a existir igualdad de trato, y la única razón por la que un joven va a recibir o no una beca de cierto nivel es por el nivel socioeconómico y por la calidad de la institución en la que estudia. Un paso que a nosotros nos parece tremendamente relevante, porque terminamos con un sistema de ayudas estudiantiles profundamente injusto y discriminatorio. Un paso hacia adelante en la igualdad de trato de nuestros jóvenes. Quiero decirle, señor presidente, que en el caso de la gratuidad, nosotros también tenemos una parte que no nos gusta, porque en el caso de la gratuidad todavía se hace diferencia por institución. Yo todavía no puedo compartir que el Estado le dé la señal a los estudiantes que vayan a instituciones que no tienen cuatro años de acreditación solamente porque son estatales. Eso es un daño hacia los estudiantes. Pero llegamos a un acuerdo, llegamos a un acuerdo que por lo menos esas instituciones dentro del próximo ciclo de acreditación tienen que cumplir con la acreditación porque de otra manera pierden la gratuidad. Esto, señor presidente, a mí me parece que es un paso en la dirección correcta. Yo espero que estas diferenciaciones entre las instituciones terminen. Quiero sí, señor presidente, decir que la gratuidad va a seguir teniendo problemas porque es una política pública que como no se logra financiar, tiene que establecer una serie de restricciones, restricciones de la institución, del tipo de institución, y siempre vamos a tener la discusión durante la ley de presupuesto, excepto que alguna vez logremos sacar la ley definitiva. Pero el problema de fondo aquí, señor presidente, es que se hizo una promesa que no se puede cumplir porque no alcanzan los fondos. Aquí se comprometió gratuidad para todos. Esa fue la promesa de campaña. Y resulta que hoy día tenemos gratuidad solo para el 30% de los estudiantes. 30% de los estudiantes. No es más que eso. Pero adicionalmente, señor presidente, estamos produciendo, o sea, no nosotros todos, la política pública diseñada por este gobierno está produciendo un desfinanciamiento de las instituciones más complejas de nuestro país, porque todos nosotros sabemos que parte de la investigación en nuestro país se paga con las mensualidades de los estudiantes. Entonces, cuando hay desfinanciamiento, hay un problema para las universidades más complejas para financiar la investigación. Ahí hay que buscar una solución de largo plazo si es que se quiere seguir avanzando con la política de gratuidad tal como está establecida hasta hoy día. Pero, señor presidente, yo me quedo con que a partir de hoy va a haber igualdad de trato para los estudiantes de todo nuestro país sin discriminación en las ayudas estudiantiles. Este es un momento realmente importante para los estudiantes de clase media y de familias vulnerables de nuestro querido Chile. Es hoy día donde ponemos esa base de terminar realmente con esa discriminación odiosa que ha existido hasta ahora. Es un día que avanzamos hacia la justicia. Gracias, señor presidente. He dicho.